Esa tiene la chompilla así que... parece a corbojo Gracias Ya me has dicho una tifa Ahora sí Vasolina Paquero, paquero ¿Me gustó caballo? Sí ¿Dónde agarro el ritmo? ¿Dónde agarro el ritmo? ¿Dónde está un poco? ¡Vamos! ¡Malo, vosotros! ¡Aquí va a ser un cantante! ¡Súmasse, súmasse, súmasse! ¡Súmasse! ¡Sólo, Marginy, Cochur, que es un cantante! ¡El campeón, a vos, estáis adentro! ¡Súmasse, súmasse, súmasse, súmasse! Ahora pasito, vamos, pasito, pasito. Hay que levantar las manos, levantar las manos. Así, entre los pulsados. Y empiezan por alcalde la vuelta de... 3, 2, 1. Bueno, vamos, vamos a cantar, que yo me vengo a cantar. ¿Quién me va a cantar?